Gracias, Diputado Presidente. Hoy me uno a las voces de sentimiento en la despedida a la eternidad de Luis Castro Hernández. Campeón latinoamericano de oratoria, asesor especializado en discursos para Figueres y Oduer, diputado de la Asamblea Legislativa con una profunda vocación comunalista de la cual recibieron beneficios comunidades como Acerrí, Alajuelita, Parrita y otras comunidades del Valle Central. Promotor de legislación que hoy nos cubre a nosotros para que quien sea diputado o diputada no pueda desempeñar ningún otro cargo en la función pública salvo el cargo de ministro por llamada del Presidente de la República o como era entonces la única posibilidad docente universitario en la Universidad de Costa Rica. Luis Castro fue la política hecha persona. Compartimos tiempos maravillosos apoyando las ideas, la figura y las iniciativas de Carlos Manuel Castillo. Reunimos su experiencia y la energía que uno y otro aportábamos a la causa en procura de obtener los mejores resultados. Y a lo largo de su vida, aún afectado por una enfermedad, dedicó muchísimo de su tiempo a la gente joven preparándola y acompañándola en política. Y en sus últimos tiempos, curiosamente manifestó y mantuvo esa gravitación propia de su ADN congénito de político de raza escuchando a la Asamblea Legislativa. Hoy, que está en la eternidad, le enviamos el saludo afectuoso de admiración y respeto hasta su sitial espiritual. Y a su familia, el abrazo solidario del Partido de Liberación Nacional que lo vio crecer, que recibió sus mejores frutos y que hoy en la Asamblea Legislativa lo honra en este hasta pronto. Viva eternamente Luis Castro y tengan paz en el corazón su familia.